Hola, soy Pico, y esto es Jackass Hola, soy Pico, y esto es un karaoke Así Así Hola, soy Pico, y esto es un OXO Hola, soy Pico, y esto es mi cuarto gamer Hola, soy Pico, y esto es Flappybeard Primer nivel Qué bueno que soy Oh, sí, dos puntos Tres puntos Este juego me la pega La puta va Hola, soy Pico, y esto es una pista de carreras Ok, estos carros van a mucha velocidad Hay que tener cuidado con las curvas Hola, soy Pico, y esto es Phasmophobia Vale, tendremos que entrar a esta casa Mentiría si no dijera que tengo algo de miedo ¿Qué fue eso? ¿Qué son esos ruidos? Ok, no importa, soy Pico No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no Hola, soy Pico, y esto es un avión militar La vista es simplemente hermosa Ok, ¿qué están haciendo? Eh, piloto Piloto Esto es... Piloto, piloto, piloto No, 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 no Hola, soy Pico Y esto es un boliche Ok, vamos a tirar una chusa Ah, sí, soy Pico Ah, sí, soy Pico Ah, mierda Vale, no importa, aquí tenemos más bolas Ok, simplemente La pu... Vale, no importa, no importa No importa Vamos, vamos Ah, mierda Me faltaron dos Ok, ok No, no, no Te odio Te odio Solo un tiro Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, Dios Espero no me cobren por eso Ahora, oh Sí, sí, me la pedas Me la pedas, pino Me la pedas Hola, soy Pico Y esto es... Among Us Ok, chicos Ya no deshicimos de casi toda la tripulación Ahora solo uno de nosotros podría ser el impostor Claramente no soy yo porque yo soy Pico Ah, ah, sí Mira, podría ser cualquiera de ustedes dos Yo creo que es azul La verdad es que yo creo que es azul Ok, rojo Creo que quieres votar a alguien, ¿verdad? Chicos Hijos de puta No